¡Se iba a caer! ¡Se cae todo! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora, menina! ¡Ahora, menina! No, yo voy a hacer esto. ¿Cómo destruyeron padre? ¡Te quiero que me esperen mil veces! ¡No estás loco! ¡No! ¡Estás loco! ¡No, no, no! ¡Ya va a ponerlo bien! ¡Eh, hacerle la mano como veniste! ¡No, no! ¡Dame la mano! ¡Ya va! ¡No! ¡No! ¡Sé, dame! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya va a hacer! ¡Hacé la mano como me hiciste a mí! ¡Sí! ¡Una mano más! ¿Qué estás haciendo? Tienes que pararte, María. ¡Ay, cómo voy a hacer! ¡Párate! ¡No! ¡Súbe los pies! ¡Una! ¡Dame una mano! ¡Dos! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡No, no! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate!